A'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Frunció el seño y se apartó, porque vino a él el ciego. Pero quién sabe, tal vez se purifique, o recuerde y le beneficie el recuerdo. Al que es rico, le dedicas atención, cuando no es responsabilidad tuya que se purifique. Mientras quien viene a ti con afán, y es temeroso de Alá, te despreocupas de él, pero no, es un recuerdo. Así pues, quien quiera que recuerde, contenido en páginas veneradas, elevadas, purificadas, por manos de mediadores, nobles y virtuosos. ¡Que muera el hombre! ¡Que ingrato es! ¿De qué cosa lo creó? De una gota de esperma lo creó y lo determinó. Luego le propició el camino. Y luego le hace morir y entrar en la tumba. Y después, cuando quiera, lo devolverá a la vida. Pero, ¿qué se fije el hombre en lo que come? Es si. Y seguidamente, hendimos la tierra en surcos, viñedos y hierbas comestibles, olivos y palmeras, frondosos vergeles, fruta y pastos, como disfrute para vosotros y vuestros rebaños. Y cuando el grito ensordecedor llegue, el día en que el hombre huya de su hermano, de su madre y de su padre, de su compañera y de sus hijos, ese día, cada uno tendrá una preocupación. Ese día, habrá rostros resplandecientes, que reirán gozosos. Y ese día, habrán rostros polvorientos, cubiertos de negrura. Esos eran los encubridores, farsantes.